Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabores Vintage. El día de hoy les voy a estar respondiendo todas sus dudas referente a la receta de cochinita pibil estilo Meri de Yucatán, ¿ok? Vi varios comentarios tanto en la página de Facebook como aquí en el canal y es por eso que he querido hacer este video, ¿ok? Entonces, dentro de las dudas que veía acerca de esta receta, siempre me preguntan referente a que si tienen que poner agua en la vaporera, porque, bueno, si tú no has visto la receta te invito a que vayas y si tienes alguna duda luego regreses a este video. Yo llevé a cabo la receta en una olla que es una olla tamalera que pues tiene un falso fondo para colocar agua y posteriormente poner todos los tamales. En el caso de la cochinita pibil yo no puse agua en el fondo y, bueno, pusimos una cama muy importante de hojas de plátano y posteriormente envolví la cochinita para generar una mejor cocción sin tocar el fondo de la olla. Si lleva agua o no lleva agua, por supuesto que sí, porque necesitamos un medio que nos haga generar vapor y pues eso solo lo logramos si agregamos líquido a la olla. En este caso yo agregué un vaso de 500 mililitros, un vaso grande de agua. Entonces, yo hice seis kilos de cochinita, pero el proceso, el proceso de cocción o el tiempo de cocción fue bastante largo. Yo tomé un tiempo de cuatro horas a fuego bajo, medio, lo iba graduando y entonces en el proceso yo fui agregando agua para que hubiera un líquido, como les estoy comentando, no se perdiera durante la cocción y siguiera haciendo vapor, ¿ok? Entonces, otra de las dudas que me comentan o que leí por ahí es dónde conseguí la semilla de achiote. Y bueno, esa semilla de achiote es como que originaria de Yucatán, ahí ustedes pueden encontrarla, hay unos arbustos que generan esta semilla, posteriormente con un metate, pues se pulveriza, se forma una pasta, se le agregan especias y queda formada nuestra barra de achiote, la cual es utilizada para poder hacer la cochinita pibil, porque de ahí o de a raíz de esa barra de adobo o achiote se hace la magia para poder obtener la cochinita pibil. Entonces, bueno, esta cochinita no lleva ni chiles rojos ni nada de eso, esta es una cochinita que el color y el sabor se la va a dar solamente el achiote y todas las especies que nosotros utilizamos, que también las pueden ver ahí en el vídeo. Entonces, ese es otro dato muy importante. ¿Dónde la puedes conseguir? Ya actualmente, afortunadamente, nos venden ya las barras de la marca Mi Super, de la marca La Delicia, de la marca Lanita, que es como que la más común y si tú vas a un centro de abastos o algún mercado, lo más seguro es que ahí la puedas conseguir. O también, pues, la otra opción sería pedirla y esperar a que te llegue. Si es que la venden, si es que la venden por ese medio, yo la verdad no, yo digo que sí, sí la puedes encontrar así. Y bueno, la siguiente duda, me preguntaban cómo hago la salsa de chile tatemado para esa receta. La salsa de habanero tatemado es una salsa un poquito semi-universal, porque yo la ocupo tanto como para la cochinita pibil, para el relleno negro y también para los mariscos como el ceviche, la mojarra y camarones y así. Cada lugar y cada zona tiene su manera de cómo acompañar la cochinita pibil. En este caso, pues, yo la salsa que decido hacer para poder acompañar la cochinita es una salsa tatemada. Otros la hacen con habanero crudo y cebolla cruda y únicamente la licúan. Es respetable también. Yo prefiero hacerlo tatemado porque siento que exploto un sabor muchísimo mejor del chile y elimino también un poco de picor. Entonces, solo por eso yo elijo esa técnica. Y la receta también encuentras en mi canal. La receta tanto de la cebolla morada curtida como la de la salsa habanero tatemada la encuentras aquí en el canal de Sabores Vintage. Así que para que te des un clavado ahí a los videos y puedas encontrarla y la puedas realizar. Creo que te la voy a explicar mejor en el video, que sí te la explico por aquí que no veo el paso a paso. Y bueno, otra pregunta también que me hacían es qué capacidad tiene la receta en cuanto a la cantidad de personas que pueden comerla. Porque yo hice la elaboración de 6 kilos de carne para hacer esta cochinita pibil. Y bueno, la historia del por qué hice tanta carne, bueno, o hice la receta tan abundante. Ya la platiqué en el en vivo, pero pues por ahí por fallas técnicas no se guardó. Y no le di pique al botón correcto y se eliminó. Entonces, fíjense que esos 6 kilos tentativamente son para 50 personas. Si quieres que no sea casi exacto, puedes agregarle unos 2 kilos más por cualquier cosa o agregar también cuerito. Y también puedes agregar hígado, que son como que las dos cosas fundamentales en la cochinita. El hígado y el cuerito. En la receta que yo hice no pude conseguir cuerito y es por eso que agregué los 250 gramos de manteca. ¿Por qué? Porque el cuerito también es muy indispensable en esta receta, pero si no lo llegas a conseguir, puedes agregar manteca. ¿Por qué es indispensable? Porque el cuerito pues ya posee una cantidad de grasa que esa grasa se va a soltar durante la cocción y pues va a generar ese caldito rico. Ay, se me está haciendo mal la boca. Ese caldito rico con el que nosotros mojamos las tortas y los taquitos y así todo padrísimo. Entonces, también leí un comentario por ahí que decía, no hombre, eso es mucha grasa. No hombre, pues te falta que andes por acá porque sí, así son nuestros taquitos de cochinita. El pancito lo mojamos en esa grasita y luego le ponemos la carnita, la cebollita y el guacamole también. Y ahí se va la torta y los taquitos. Metemos la tortillita en ese caldito grasosito y hacemos los taquitos. No es un platillo que se recomienda así como que comérselo todos los días o como tu plato fuerte para siempre, pero yo creo que una o una vez a la semana o dos veces al mes no está mal que lo consumas porque pues igual, ¿no? O sea, también hay que cuidarse muchísimo pero también no, pues, perdernos de esa gastronomía. Otra duda que tuvieron este... Permíteme. Otra duda que tuvieron por ahí referente a la cochinita pibil es el tiempo de cocción y la manera de cocinarla. Como vieron, yo la hice en una olla de... una olla tamalera, una evaporera. Pero si tú no llegases a tener una olla como estas, puedes ocupar una olla común y corriente sin un falso fondo como la evaporera. Y sí agregar una cama majestuosa de hojas de plátano para que no quede directamente en contacto con el calor la carne y pues puedes llevar una cocción lenta. Hablando de cocción lenta, les recuerdo que el agua se va a ir graduando. Creo que ya se los comento, se los vuelvo a repetir. Conforme se vaya dando la cocción de la cochinita, vamos a ir agregando agua conforme vayamos viendo que nos va haciendo falta. Porque lo que generamos es un espacio en donde se va a generar muchísimo vapor y la cocción lenta es precisamente para que todos los jugos de la cochinita de la carne se vayan mezclando y se vayan soltando, pero no se pierdan. Si tú haces la cochinita a fuego altísimo, pues va a ser una cosa súper seca. Tal vez la carne se coza súper rapidísimo, pero no te va a quedar tan suavecita y jugosa como si la cocieras a temperatura lenta y a paso lento. Yo nada más te doy los tips. Ya ustedes si los quieren hacer, bueno, ya es punto y aparte. También mi comentario es acerca de que, no hombre, la cochinita se tiene que enterrar si no, no es cochinita. Miren, yo lo único que les puedo decir es que no nos podemos limitar por nada del mundo para hacer una receta. O sea, si conozco y tengo el, obviamente el conocimiento, imagínense, estoy en el sur, cerca del lugar donde, de donde es este proveniente esta receta y se va enraizando la gastronomía, se va pasando y este llega a nosotros porque estamos cerca, porque yucatecos llegan a Campeche y se distribuyen y pues las recetas originarias de ellos se van exparciendo. Tú no te puedes detener solo porque una receta se tiene que hacer enterrada, cuanto que ya no es el mismo tiempo de antes donde los terrenos de la gente eran terrenos grandísimos, tierras y áreas limpias en donde podías escarbar y todo, encontrabas agua limpia. Ahorita, lamentablemente, vivimos en un tiempo en donde ya la naturaleza, la flor y la fauna casi, casi que nos la acabamos y pues es muy difícil encontrar un lugar o un espacio en donde puedas hacer ese procedimiento y asegurarte que lo que está debajo de la tierra es algo limpio. No sé si me explico como, por ejemplo, tuberías, que el agua sea limpia, etc. Entonces, nos queda claro que la cochinita, bueno, su mismo nombre lo dice, es algo enterrado, pero pues no te limites, o sea, ahí tienes tu estufa, tienes tu horno, tienes leña, tienes unos ladrillos, un asador, no sé, pon tu olla y haz tu cochinita que nada te detenga, ¿no? Referente a, hablando de cómo hacerla, a mí en lo particular no me gusta hacerla en el horno porque no tengo la capacidad de ir controlando el agua precisamente que va a ir necesitando durante la cocción para que no se me seque y siempre esté humectada y me quede ese caldito riquísimo, grasosito, del cual ya hablamos, obviamente. Entonces, yo prefiero hacerla en la estufa o en leña, que con leña le queda riquísima. Y yo le he probado, he probado la cochinita que es en leña y otra onda, pero pues no tengo leña, no tengo fogón, entonces obviamente me voy a adaptar a lo que yo tengo en mi casa para poder hacer la receta. En la estufa queda súper bien. ¿Qué es lo que le va a dar ese saborcito rico también que es muy importante? Es la hoja de plátano. Si tú no le pones hoja de plátano, mejor ahí sí, ahí sí detente a no hacer la cochinita porque es muy importante que lleve la hoja de plátano porque ahí sí es un sabor, o sea, puedes eliminar el enterrado si gustas porque es un proceso difícil, porque es un proceso que no es tal vez tan factible. Vives en, no sé, algún residencial o algunos condominios donde no tienes permitido hacer ese tipo de asuntos con lumbre y así, pero la hoja de plátano sí, de plano, es una cosa que indispensable, muy indispensable para lograr un buen sabor, así como, obviamente, el achiote. ¿Qué otra duda vi referente a esta receta? Bueno, pues, el tiempo de cocción. Bueno, el tiempo de cocción que yo ejecuté para esta receta fueron de 4 horas a fuego súper bajo, pero, este, estamos hablando de 6 kilos de carne. En el caso de que tú vayas a hacer 2 kilos, 3 kilos, pues, obviamente, el tiempo de cocción va a ser menos y ya tú lo vas a ir viendo. ¿Qué queremos obtener durante la cocción? Jugos. Jugos que suelte la misma carne y que se generen cuando se arme el vapor. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Una carne súper suave, que tú la quieras levantar y se te deshaga, esa es la consistencia o el estándar perfecto de la carne para la cochinita pibil, los jugos y que la carne casi que se deshace. Muy importante. Te vas a guiar también por el aroma. Otro punto muy importante que también me preguntaron acerca de la naranja agria. Les voy a decir lo que yo opino acerca de la combinación de jugo de naranja con jugo de limón para lograr compactar los sabores que genera la naranja agria. Nunca va a ser lo mismo y les voy a decir el porqué. Resulta que la naranja agria tiene un sabor un poco peculiar y es muy... ¡Ay! No sé cómo decirles. No es el sabor de la naranja. La naranja es muy, muy dulce y suele caramelizar. Entonces, si tú mezclas jugo de naranja con jugo de limón vas a tener ahí un choque de sabor que al menos a mí no me late mucho. Sin embargo, pues ustedes deciden. ¿Ok? Entonces, digo, no es como que algo muy importante porque no lleva muchísima cantidad e incluso mucha gente elimina lo que es la naranja, el limón y el jugo de naranja agria y le agregan vinagre. Yo solamente agrego un poquito pero si a ti te late hazlo. ¿Qué más les puedo decir referente a esta receta? Yo la verdad leo muchísimo los comentarios que me dejaron en la página de Facebook que me dejaron aquí en el canal de YouTube y la verdad es que trato, trato de contestar todo lo más que puedo pero de plano hoy sí mejor dije voy a hacer un video en vivo o voy a subir un video o voy a hacer algo explicando esto por si a alguien le interesa al ver el título del video pues digan yo quiero esta información y también es súper válido porque a veces sí quedarse con la duda como que no y no es lo mismo es que yo les redacte algo a que yo les explique un video y les hable y les diga por aquí que todo pues cómo funciona ¿no? Referente a esta receta. ¿Qué más les puedo decir? Creo que por ahí teníamos tenían una duda referente bueno creo que lo del achiote ya se los mencioné es una semilla que se da un arbusto es un poco difícil conseguirla pura como se podía llamar ahí en Mérida todavía la mayor parte de los lugares siguen cocinando haciendo el achiote en metate como debe de ser y pues ya tenemos algunas marcas que ya les comenté por ahí ¿y qué más les puedo comentar acerca de esta receta? Este creo que nada creo que son las la pregunta más concreta o la más insistente que vi como que no les quedaba muy bien claro era referente a que si llevaba agua la vaporera en el espacio que queda del fondo hacia donde va la placa para colocar donde se colocan los tamales por así decirlo ahí no lleva nada al final después de la cocción cuando ya levantas tu tapa obviamente los jugos después de tantas horas de cocción se habrán bajado el fondo y todo eso padrísimo pero lo que vas a hacer es que con unas pinzas cuidadosamente vas a ir sacando todas las hojas de plátano y posteriormente retiras la rejilla para que la carne baje y ahí se quede y se sigue impregnando con los sabores y ahí déjala que repose unos 15 20 minutos eso va a estar muy caliente y su momento de reposo va a ser ese ahí se van a compenetrar muy bien los sabores y todo va a estar increíble recuerda que esta receta de la cochinita pibil es una delicia y que para fiestas para negocios para todo ese tipo de eventos que tengan que ver con comida la cochinita pibil es algo que nunca nunca falla para tacos para tortas y hasta como comerlo así como una comida normal también sirve como un plato fuerte entonces pues nada espero que este video te haya servido de mucho pues nada esto ha sido todo por el video de hoy ya saben que si este video les gusta le pueden dar like suscribirse que es súper turbo mega importante y no se olviden de dejarme sus comentarios aquí en la parte de abajo porque yo todos todos los leo yo les mando muchísimos besos muchísimos abrazos y nos vemos en el próximo video adiós y nos vemos y nos vemos